¿Usted cree que Soros quiere cargarse a Biden porque es un auténtico lastre? Hombre, no solamente Soros, sino que yo creo que... Usted votó en las elecciones y votó a Biden. Yo jamás he votado izquierda. Pues si Biden es el centro, ¿no? Nunca. Un día traeríamos la prueba de que votó a Biden. Lo que quiero decir es que llama muchísimo la atención. El bulo montado sobre la niña Thunberg y el documento que supuestamente han encontrado del golpe de Estado en la casa de Bolsonaro. O sea, nadie escribe un documento de golpe de Estado, por favor. Y además lo deja allí y se va para Estados Unidos. O sea, esto luce como que se lo pusieron allí, como a veces los corruptos policías mexicanos también hacen que te meten droga para llegar, claro. Y dicen, mire lo que le hemos encontrado. Bueno, pues da la casualidad que yo dudo muchísimo, pero también llama mucho la atención, que la Corte Constitucional del Perú ha prácticamente invalidado el juicio por traición a la patria que le estaba haciendo el Congreso del Perú a este señor. A Castillo. Claro. Y entonces lo ha invalidado. ¿Y por qué? A ver, la Corte también suprema de Brasil invalidó toda la documentación y pruebas de corrupción que tenía Lula da Silva. Pues llama la atención que ahora también vaya a ocurrir algo similar con Castillo. Pues es que estamos en esos tiempos. Gracias.